... Vemos al caso en el que la rápida actuación de un tercero puede salvar una vida, son héroes anónimos que muchas veces pasan desapercibidos. Hoy hemos querido conocer a uno de ellos, ponerle cara y ponerle voz. Se llama José Francisco Gutiérrez y hace unos días se jugó la vida para salvar del fuego a una familia de Fuerteventura que sufría un incendio en su propia casa. Se llama José Francisco y desde hace unos días es el protagonista de las conversaciones en el barrio del Charco. Él asegura que solo actuó como lo haría cualquiera, pero lo cierto es que entró en esta vivienda en llamas en la que una madre y su hijo pedían auxilio. Yo lo único que hice fue subir para arriba, busqué al niño, tiré todas las puertas abajo, buscando, buscando, gritando el nombre del chiquitín. Por suerte cuando me dio por mirar en el baño estaba el pobrecito en una esquinita. En cuanto lo agarré, me lo agarré, me lo subí, me lo bajé para abajo. Una acción heroica que quizás se explica por su preparación como soldado. José Francisco es militar de profesión en el regimiento de infantería Soria 9. No siendo bombero, gracias a esta unidad, lo que me ha enseñado, he podido pasar ese momento. Porque yo pensaba que, sinceramente, si yo no hubiese sido militar en este momento, no creo que hubiese pasado, al menos salido de ahí bien. Tras comprobar que no quedaba nadie en la casa y que los bomberos tardaban en llegar, decidió apagar el fuego. Me envolví las manos como pude, por desgracia me acabé quemando, pero lo logré, que es lo importante, le arranqué el termo, se lo lancé al suelo y logré apagar todo el fuego. Sus heridas ya han cicatrizado, pero quedarán como una muestra más del valor que caracteriza a este soldado.